El amparo es el proceso constitucional que protege el mayor número de derechos fundamentales. En el Perú, el proceso de amparo responde a la siguiente modalidad. A. Subsidiario B. Alternativo C. Residual D. Ordinario Respuesta alternativa A. Fundamento. El legislador peruano, inicialmente en el Código Procesal Constitucional del 2004 y posteriormente en el nuevo Código Procesal Constitucional del 2021, ha optado por el amparo subsidiario. Esto es, solo procede el amparo de manera excepcional cuando no exista una vía igualmente satisfactoria, para la protección del derecho supuestamente vulnerado.